Mira, nosotros queremos ser también diferentes en ese sentido con respecto a lo que hace la política convencional. Que, repito, que es muy legítima y que la gente puede considerar que esto es lo que hay que hacer. Nosotros no ponemos precios en público, ni ponemos líneas rojas en público. Lo que decimos es, si es por Euskal Herria-Bildu, no va a haber gobierno de la derecha reaccionaria en el Estado español. Y haremos todo lo posible para que eso sea así. Y este es nuestro compromiso. ¿Con quién hemos adquirido ese compromiso? Con el pueblo vasco. Y nosotros lo vamos a cumplir. ¿Por qué digo esto? Porque puede haber muchas lecturas en torno a lo que ha sucedido este domingo en el sur del país. Pero hay una para mí que es evidente y la poníamos ayer encima de la mesa y la resaltábamos ayer como reflexión de la mesa política. Si hay algo que ha decidido el pueblo vasco este domingo, por encima de siglas políticas, es que no quiere un gobierno del PP y Vox en el Estado español. Porque nosotros somos independentistas y mientras no seamos independientes seguiremos formando parte del Estado español. Y el mensaje de este pueblo ha sido nítido, claro, masivo. No queremos a PP y Vox en los gobiernos del Estado español. Y yo creo que también dicen que nos lo quieren aquí, evidentemente. Entonces, nosotros vamos a cumplir un mandato popular. Nosotros vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para que no exista ese gobierno en el Estado español. Y creo que lo vamos a conseguir.